Vamos a hablar acerca de este hallazgo de restos óseos dentro de un canasto de basura, en este caso dentro de una bolsa, pobladores de Laurel Tilú que hallaron estos restos óseos, específicamente un cráneo sobre las calles General Díaz y Nuestra Señora Virgen del Pilar. Vamos a escuchar lo que manifestaba el oficial interviniente. Había un cráneo aparentemente humano, por lo que personal de esta comisaría se personaba en el lugar y se realizó el procedimiento, se llamó a los personales criminalísticos que lo mismo hicieron el trabajo de campo, posteriormente se comunicó al Ministerio Público, ahora ya está a cargo de la fiscalía. No se sabe cómo apareció ese cráneo ahí, ¿una zona pública? Y los vecinos llamaron, no dieron más informes y detalles respecto al hecho, solamente se encontró en el lugar y nada más que eso. Ahora se está estudiando a ver si pertenece o no a humanos o animales. Y aparentemente el resto del cráneo humano, eso se va a determinar en su momento, ya está a cargo de la fiscalía y ello va a determinar seguramente en su debido tiempo si se trata de personas humanas o... Muchas personas... Muchas personas...